que pasa tengo algo súper importante que comentaros a ver que es una tontería que ya está a la venta nuestro nuevo libro por spam por spam por spam por spam que es buen ardo que es buen ardo te cambiará la vida no te preocupes no te preocupes los copas y la maldición de la historia a la casa ha terminado ya chavales que alguien que alguien le diga mi parte que no puede mutarnos a todos qué pedo estáis ya vale